Hola amigos, muy buenas tardes, pues hoy estoy aquí en San Luis Potosí, me encuentro en un lugar maravilloso de gastronomía mexicana y en especial con cocina. Hoy me encuentro con la cocinera tradicional Vicenta Coreño Castro. Muy buenas tardes y muchas gracias por esta exclusiva. La decisión es para ti. La creadora de gastronomía mexicana, en el año de 1919, no sé exactamente el mes, pero en ese año, fue cuando la señora Cristina Jardín llegó a su distamada, moría de un niño, y habían morido pasta de molde, y distamada se le pintó. Molesta de todo, por lo que le doy saludaría, fue a su casa, porque ella se aplicaba a tener enchiladas, digo a tortillas, para fomentar la vida de sus hijos que le quedaba vivo. Y fue así como, no sé cómo le haría para después seguir intentando el tono de las enchiladas, porque ya después ya fue ya todo lo que hizo, pues hacer esas enchiladas, porque las mismas clientas le decían que por qué no vendía a ella de esas pesadillas que estaba vendiendo. Y eso fue de como naciones de llamarle enchiladas, y ya eran enchiladas potocinas, pero pues realmente fue alguien en soledad, y no sucedió ese, pues no un accidente, sino, pues todo tiene que ser algo, por algo pasan. Y ella fue como, se inventó todas las enchiladas, y empezó a inventar, inclusive empezó en la esquina de aquí del jardín, con su anapre, una cajita donde se ponía este, de un niño, y para usar, este, y con pura cebolla. Y ahora miren, en el 2022, esta es la presentación, original de las enchiladas, que en su momento, pues ahora sí que se fundaron con masa revuelta con mole, como nos lo cuenta nuestra amiga Vicenta. Miren qué bonito, ¿por qué el acompañamiento ahora con cueritos y frijoles? Es una, es un acompañamiento, una guarnición rara, diferente, a lo que siempre vemos, que es lechuga, aguacate, cebolla. Platíquenos, doña Vicenta. Sí, pues poco a poco se fue incrementando las guarniciones, ahorita también ya se sirven con cecina, arrachera, o cuatitas de puerco. Miraná, la policía, segundo, como lo traía el cliente del cliente, este, y así fue como se fueron, pues fue su tiempo, con el tiempo, ir de ahí lo quitando, pues para hacer más grande por mí. Y luego cuando usted se casó, ¿qué le dijo su suegra, a ver, fija, veinte, te voy a enseñar, ¿cómo fue? Sí, de hecho, este, fue la que ella me enseñó, pues yo tenía niña chiquita, pues me decía que yo con la niña podía estar ahí, ¿verdad? Pero ya cuando yo le decía, me venía aquí le ayudando, dice, mija, a ver, que me puedes ayudar, enseñarte a tortear, yo sabía tortear, lo que no sabía era pegar las cecinas. Ajá. Este, pero ella me enseñó un poco cómo, un poco, 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 un poco. Ella estaba muy malítico, y este, ya fui a aprender con lo cual, un poco. y ya falleció ella y pues me quitó y yo tengo que y en ese entonces tenía tres y fue la escena que me hizo seguir adelante porque era mucho trabajo pero después que lo empecé a hacer me emocioné y sobre todo me siento muy orgullosa de hacerlo porque todo esto es artesanal el hecho de copiarla y de pegarla todo eso a mano me emociona mucho y yo pues dediqué mucho amor a este trabajo y me siento orgullosa de ser parte de la familia y seguir con esa tradición porque no pienso dejarla que aprendan que aprendan porque no quiero pero si cierran el restaurante no le hacen un corte pero la gente está bien fíjense que bonito estamos hablando de dos generaciones que es la abuelita de su esposo su suegra y usted es la tercera generación ahorita ya estamos incluyendo la cuarta generación que son sus hijas ¿cuántas hijas? ¿cuántos integrantes de familia? tengo cinco hijas ya ocho nietos son siete nietos y dos nietos ahí está ya ya estamos hablando de cinco generaciones platiquemos de sus hijas ¿les ha interesado la cocina tradicional? ¿les ha interesado seguir en esta tradición de pues mexicana de gastronomía mexicana? sí, sí, sí les ha interesado pero yo pienso que les va a mandar a las enchiladas por tu acento aunque es mucho trabajo mucho manzancio pero yo cuando uno lo hace y lo disfruta cuando lo explica bien y uno le dice vale la pena miren que bonitas la forma de cerrarlas de coserlas prepararlas riquísimas su nieta sabemos que es un toque especial aquí en el negocio ¿qué necesitaba chicas? ¿cuál es el nombre la edad de la nieta quien sería la quinta generación ya de esta de esta tradición mexicana quien se llama Arely Victoria ¿tiene cuántos años? tiene cinco años Arely Victoria de cinco años ya sigue la tradición de sus abuelitas de su mamá de su tatarabuelita eso es algo muy bonito platíquenos un poquito sin darnos la receta secreta pues sé que uno la va a dar lo que es el proceso de elaboración de la enchilada potocina mientras yo me sigo comiendo si pues el proceso es de coser el listamal porque el listamal el listamal el proceso se depende para la sal el tamate el chile cerrado y se cose la masa se mueve con chile guajito para darle el color saborcito y su sal y ya cuando se termina el emoramiento de eso se se devuelve en un poco de la masa y se prepara la salsa con lo que lleva con los quesos que lleva y ya pues ya luego se hace la cocina y se cose nada más un colorado y cuando ya está cocido la primera parte se necesita lo que está relleno y se cierra la acción y ya se le dan lo que es en lo final darle la cocción que necesite y ya para que no se les convertir le llegan muy bien de aquí en la Santa Cruz de Estados Unidos de aquí se fueron a Seúl cuando hubo las entradas de Seúl se llegaron muchas enchiladas para mañana y se les han llevado a varias partes en el Pino o sea que nosotros les podemos hacer los pedidos y nos las manda a otro estado de México o a otro país también ¿cuánto es el tiempo que dura para el envío o cuánto tiempo podemos disponer para saber qué tan lejos está y qué queremos enchiladas mire este aquí lo más que se tardan aquí son tres días en que se las entrega porque aquí a México se las llegan en el Pino de Monterrey también por aquí se han tardado no también en el Pino de Monterrey pero ya maravilloso se tardan en el Pino pero para eso uno se los manda congelado y en bolsas térmicas ahí está y ya pues ya le llegan el envío es congelado y en bolsas térmicas bueno ¿cómo fue la decisión de ir incrementando en las guarniciones? en las guarniciones en los que se va moviendo con qué se puede acompañar para que no se se ponga congelada sobre cuando yo llego ya con mi suegra ya le imprimí la barroquera a los cuoritos pero le ponían los cuoritos de la hoja y los cuoritos la se mueve y el aguacate el aguacate siempre se llama nuestro cuorito ya la asesina la arrachera pero no se ven se van pidiendo no lo que parece otra cosa como tardita aunque sea como una milanesa si no tengo arrachera o no tengo cosas así porque es en la tarde cocina una milanesa es la delicia la franja ya aquí tenemos la milanesa pero empanizada tienen que rico y la cechilada y la cechilada y la cechilada y la cechilada y este y ese se va a hacer en el sentido como acompañe con aspectos de puerco si no se deben acompañar porque la gente no va a estar muy bien ah bueno tenemos que probar una paquita de puerco en vinagre al estilo de aquí de San Luis después de crear las cechiladas con torcinas decide incrementar su menú y todo va con un sazón con torcino platíquenos que podemos encontrar aquí en su restaurante aquí en el restaurante pueden encontrar flautas enchiladas tacorromos rovitas ciertas guaraches este sábado y domingo o sea el fin de semana tenemos menudo pozote y barbacón aquí está aquí y el fin de semana también tenemos en cuenta el cargo de abuelas y los desayunos aquí además también hay unos paquetes bien accesibles para los desayunos incluyen sus huevitos sus huevitos tortillitas frutita y agua de sabor ya no es un porquete café los precios cómo manejan los precios tomando en cuenta que la economía ahorita está un poco o muy difícil no un poco muy difícil en todo México sí pues está muy difícil todo eso se ha aumentado un poquito no mucho porque aquí también tratamos después de darle al diente pues aquí también no pues que no se vean tan este ni tan tan flaquitos ni tan descansos ni que bien servido y a buen precio sobre todo bien servido a buen precio calidad sabor sazón ¿por qué recomendaría usted a la gente que viene de otros estados de otros países que vengan a probar sus enchiladas potocinas a diferencia de muchas más enchiladas porque bueno aquí siempre mi suegra me dijo desde cuando ella empezó a me dijo trata de meter una calidad de queso no importa que no te quede mucho pero ese no va a ser en detalle que tengas más porque las personas te vienen y dan y se van con ese sabor de agradable de la comida entonces a ti te gustaría con dientes así si fuera para ti trata de darles ese servicio igual como te gustaría que te atendiera que bonito y que buen consejo de la suegra si de hecho todos los consejos que te dio los enseñé llevado a cabo y te digo hasta donde quiera que estén no se va a repetir haberme dicho eso por haber enseñado a la nuera ahí está un ejemplo para que vean que también hay suegras buenas suegras buenas que sabemos aprovechar por lo que la suegra nos enseña verdad si yo agradezco mucho donde quiera que estén porque yo llegué aquí siendo muy fácil y 10 7 años y sin saber cosas pero todo lo de cocina me estoy enseñando a mi abuela a las vecinas que 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 llevaban pero yo lo así ya le puso bueno y hablando de toque yo quiero que ustedes se enteren que esta señora ha sido ganadora de muchos reconocimientos diplomas y pues no solo de San Luis Potosí también de otros estados donde ha sido invitada como cocinera tradicional que siente usted de vivir estas experiencias y que sea reconocido lo que usted en un inicio empezó pues por necesidad de darle de comer a un marido y ahora se convierte en su ingreso económico y su trabajo pues me siento muy orgullosa de no darme de hacer pero me siento muy orgullosa poder brindar el servicio para atender a las personas como me fue recomendado enseñarle a mis hijas como que tienen y hacer o sea que no se les haga así como que se les sea al mundo cuando ya no tienen y no tienen y no tienen siempre hay que tener una visión y una vez que va a tener lo que vaya a decir ah ya no voy a porque aquí no ven y no nada de que decir no puedo que nada te detenga aunque seas una mujer sin una carrera sin una profesión si que nunca supiste cocinar y que te casaste y no sabes cocinar aquí están los hechos de que si se puede si se puede todo es de que quieras también verdad que te guste la cocina porque te debe de gustar la cocina para cocinar así de sabroso en la habitación o no existe y hablando de que te guste o no te guste la cocina sus hijas salieron igual de buenas para cocinar o ya las está preparando para que el día que usted quiera retirarse descansar a viajar ellas pueden encargarse con el negocio si de hecho si mis amigos pero no sé lo necesitan bueno pues muchas felicidades cinco cinco generaciones ya en la familia de la enchilada por cocina aquí tenemos la creación como es el toque final ya después de todo ese proceso de elaboración muchas felicidades aquí en la Barcelona México conocemos su trabajo y pues bueno también invitamos a la entrega de premios donde usted será galardonada por esta receta secreta por esta tradición en México que orgullosamente presumo nos pone en alto con su sazón con su cocina y con su experiencia de su trabajo demostrando que las mujeres si podemos salir adelante sin una profesión si podemos yo nada más tuve la primera de mis padres porque desde que me enseñaron que sí los valores pues en la vida para hacer lo que soy porque pues no me quiepo porque les he dicho no son malas y pues lo voy a estar con la relación de esta saludos al maestro Gabriel Rubio también Martínez se quita la voz de recuerdo este de dos cosas ahorita mis nietos también hay años que no se adotar pero no este aquí también nos han dedicado gracias gracias a ti pues bueno pues mamá avisa en la abuela este y pues escasa de estudios y preparación y todo pues más que nada les les a ver realmente lo que fueron los principios los principios valores y pues más que nada aquí en este negocio se les atiende con mucho respeto con mucho respeto amabilidad se les da el mejor precio este también la calidad está bien la mejor atención Vicenta por ello Castro ganadora de muchos reconocimientos una alegría de reconocimientos diplomas a nivel nacional y sus enchiladas han cruzado fronteras a nivel internacional gracias al sazón y al toque y a la voz que usted entrega en su cocina pues muchas felicidades de verdad yo estoy muy contenta de estar aquí siempre entrevistando a los más fregones y hoy me tocó en la cocina tradicional y en mexicana y eso me da muchísimo gusto gracias por esta exclusiva y nos vamos a encargar nosotros en revista prestigio musical de dar a conocer más más toda esta tradición de cinco generaciones ya en las enchiladas potocinas con doña Vicenta por año casi muchísimas gracias gracias gracias